La exposición de naturaleza urbana es una exposición conjunta... ...de un total de 30 obras, de las cuales 15 pertenecen... ...a María del Valle y otras 15 a Yedra Bravo. En la exposición, sobre todo las autoras querían poner de manifiesto... ...que hay ocasiones en las que nosotros estamos paseando por la calle... ...y hay elementos que pasan desapercibidos... ...son cotidianos para las personas, pero que a veces... ...son fragmentos de naturaleza que tú piensas que están ahí... ...pero pueden estar en un espacio expositivo". La exposición de naturaleza urbana es una exposición... 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 ...la exposición de naturaleza urbana es una exposición...